Ahora, de los albergues, de la labor que hacen los albergues. Nosotros tenemos a una colaboradora nuestra, nuestra amiga Fiorella Quiriquiño, que se fue al albergue de perritos y gatitos porque necesitan ayuda. Vamos a ver la nota y ahora la comentamos con ti. Muy bien. Hola amigos de arriba de mi gente, hemos llegado al distrito de Villa El Salvador porque quiero que me acompañen a conocer una linda y noble causa. ¡Hola! Hola, hola, bienvenido, por favor, amantes de los animales. Ahorita me comen viva. ¡Ah! ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hola María Gracia, ¿cómo estás? Hola, Fiorella. Bienvenida. Siempre me han gustado los animales. Ya de adulta he podido tener mi albergue, me he dedicado a rescatar. Toda una vida dedicada a los animales. ¿Cómo es que es lo que te motiva para que la gente pueda entender un poco el corazón de personas como tú que son tan nobles? Somos un grupo de cinco personas junto a la Fundación Huellas que también nos apoya, pero invertimos nuestro sueldo. Nosotros somos la Fundación Huellas Perú, ayudamos a una red de albergues de Lima que de hecho conforman más de 50 animales o 30 entre perros y gatos. En esta oportunidad tienes 50 perros y, bueno, tuvo como 20 gatos, pero actualmente solo hay cuatro gatitos. Casi todos han salido en adopción. Bueno, ahí es Kimberly. A ella. A ella. A ella la maltrataban. Ella llegó acá a nosotros. Es bien tranquila, no tiene trabajo, o sea, no parece al menos. Créeme que ha sido bastante porque no nos podíamos acercar, la perra tenía miedo. Con el tiempo nos hemos ido ganando la confianza de ella. Siempre lo ganamos por el lado del estómago. Claro. Y acá está. Es súper cariñosa. También es viejita. Mire, la mayoría de los perros que tenemos son adultos, son súper tranquilos, se van a llevar un compañero para toda la vida. Lo que encuentro en diferencia de otros perros es que son más obedientes y son súper agradecidos. Sí, la verdad que sí. Así que adopten, no compren. Lo que siempre hay que tomar en cuenta, Fiorela, es súper importante antes de adoptar si tienen espacio, si tienen tiempo, si tienen dinero, porque tener un perro o una mascota ahora es una gran responsabilidad. Si desean visitar, no desean adoptar, o en caso no puedan adoptar, pueden apadrinar. Usted sabe que con un platito de comida ellos van a estar agradecidos. Bueno, manos a la obra, entonces. ¿Por dónde empezamos? Bueno, Fiorela, manos a la obra. Perfecto. Alcalá, pupó, de los bebés. Nuestra chambe es esto, baldear y empezar a barrer para botar la orina, los malos olores. ¡Vale! Aquí tenemos que mojar todo el día por el mismo calor. Las hojas, ¿sabías que no? Así es. Sí, vengan, vamos, vengan. María de Gracia, bueno, ese es el parque, el parque en la zona de juegos de recreo de las bebés, de los bebés. Sí, créeme que con mucho esfuerzo lo hemos logrado, porque antes esto era harina. Ya. Mis perros se enfermaban, pulgas, era toda una calamidad, pero con mucho esfuerzo lo hemos logrado. De verdad que sí, porque tener un perro es una responsabilidad y tú tienes 50. 50, sí. De verdad que es bastante responsabilidad. Tienes que estar viendo que no se pelen, tienes que estar desparasitando mensual, la comida. Es toda una inversión. Nos pueden buscar en las redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, como Amigos Animalistas Perú. Qué grita. Mírenla, mírenla. Qué grita. Es bien juguetona, eso sí. Porque tiene hermanitos grandes y juguetores, ¿verdad? Sí, con ella nadie juega, pero ella sigue todo. Sí, sí, la clásica es de los menores. Son magas. Te puedes dar cuenta, ellos se me acercan para mí. Ellos son mi mundo, en realidad, y mi familia lo sabe. No mi familia, como me dice, has dejado tu juventud todo por ellos. Ahorita van a ver lo que nosotros realmente hacemos para que nos duren las croquetas. Vamos a hacer magia. Vamos a hacer magia. Vamos a hacer magia la cocina. Vamos, vamos. Mira, esta olla contiene menudencia. Ahorita no le hemos echado camote, porque todos los días les da camote. Qué calor, Dios mío. Sí. Pero esto es lo que hacemos diario. Tiene hígado, tiene menudencia. Tiene hígado, tiene menudencia. Abajo está el vaso que se le ha echado, sangre de pollo, la sangre se coagula, como siempre. Claro. Se le va a echar arroz ahorita, que ahí está el arroz, así que te invito a que nos hagas el honor. Por favor, ayúdame. Qué calor, oye. Imagínate, yo con calor tengo que estar acá. Ya, échale. Claro, uf, qué calor, de verdad. Esto es demasiado sacrificado. Ahora tenemos que dejar que hierva y de ahí echarle fideos. Vale. Para que ellos estén llenos. Ahora si lo tapamos, dejamos que hierva ahí. Qué calor, Dios mío. De verdad. Sí. Ah, quema. Ya está. Bueno, Maga, cuéntame, este entonces es el área de dormitorio. Aquí duermen todos. Pero solamente hay como 10, 10 camitas y cuchas. Imagínate, se acomodan en el piso, en una casa entran dos, tres, pero ellos... ¿Y se pelean o no comparten? No, gracias a Dios, no se pelean. ¿Cómo se llama este negrito que está aquí? Ella se llama Muñeca. Muñeca, qué lindos ojos tienes, Muñeca. Qué cosa, Muñeca, qué pasa. Bueno, María Gracia, la verdad es que no solamente te hemos venido a ayudar a cocinar y a vivir un poco la experiencia de lo que tú pasas día a día. Queremos ayudarte un poquito a ayudar con los perros, el trabajo que tú haces. Te hemos traído camitas, comida. La buena noticia es que te hemos traído este regalazo para los perritos, para tus hijitos. Tenemos comida, cuchitas, jueguitos para los cachorríos. También tenemos esto que es súper importante, que es para desinfectar antipulgas, cuchitas, platitos. Espero que te sirva de mucho y que nuestro pequeño aporte haya servido para ti. De verdad, muchas gracias. Estoy muy contenta. En realidad lo necesitábamos. No saben lo que es día a día poder conseguir donaciones para mis hijos. Dios los bendiga y cuando gusten nos pueden visitar. No se olviden que nos pueden buscar en redes como Amigos Animalistas Perú. También tenemos nuestra web. Si se animan a adoptar, ahí estamos. Ahí está la nota. Vamos a agradecerle a Fiorella Quiriquiño porque ella, que es animalista, que le encanta tanto que haya hecho esta bonita nota. Y aprovechamos para agradecer a Creaciones Doggy Khan por el hermoso donativo. Visiten sus redes y teléfonos que están saliendo ahora mismo en pantalla. Gracias a Doggy Khan porque económicamente ayudó y con las bolsas de comida para llevar a este albergue.